José Escudero y Espronceda, pintor de origen español, avecindado en México, realizó este retrato en marzo de 1872, en ocasión del cumpleaños número 66 del presidente Benito Juárez. A la postre se convertiría en el último retrato del benemérito realizado en vida, pues cuatro veces después murió en su habitación en Palacio Nacional, víctima de un infarto al miocardio. No era la primera vez que este pintor retrataba al presidente. En 1870 fue contratado para realizar un gran óleo acerca de él, en el que aparece de pie con su levita negra frente a la silla presidencial. El retrato fue replicado decenas de veces por el mismo artista, sobre todo en formato de óvalo. Los cuadros eran adquiridos por muchos políticos y funcionarios de gobierno para ser mostrados en los palacios estatales y municipales del país. En esta obra el artista español fijó la imagen que Juárez deseaba proyectar como gobernante y que él mismo se había encargado de perfilar en distintos escritos y aún en su forma cotidiana de vivir. Esto es, la de un funcionario civil, sin reminiscencias religiosas, monárquicas o militares, austero y pulcro, al tiempo que es sobrio y solemne. Conforme a las convenciones retratistas de la época, Benito Juárez es representado en una silla curul, propia del primer magistrado de la república, como lo indica la banda presidencial cruzada en el pecho. Su mano derecha se apoya sobre una mesa de trabajo y sostiene con firmeza un pliego en el que se lee leyes de reforma, el proyecto político por el que él y la gran generación de intelectuales y políticos liberales mexicanos de mediados del siglo XIX lucharon para transformar radicalmente al país. Mediante estas leyes se propusieron establecer la independencia del poder civil del eclesiástico. Quizá, sin proponérselo, Escudero y Espronceda elaboró la efigie de Benito Juárez como el símbolo del estadista justo que mira con firmeza su legado en el horizonte de la historia, figura que prevalece fija en el mundo imaginario de los mexicanos. ¡Gracias!